Bueno, hay todo un plan nacional de lucha contra el narcotráfico y como lo hemos anunciado estamos con el ex jefe de vida, Rómulo Pizarro, para comentar algunos anuncios que se han hecho en las anteriores días, en las próximas semanas. También hay algunos cambios que ya anunció el ministro del interior. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá, presidente. Bueno, hablábamos antes o en medio del corte de esta cifra histórica, siete toneladas de droga que se logran incautar, pero el hilo de la madeja nos lleva a pensar que va más allá del trabajo de la policía de la Dilandro, ¿verdad? Hay toda una red criminal que se orquestó en diversas partes del país que nos llevan finalmente a dar con estas siete toneladas de droga. Esta es parte de la lucha, sin duda, pero hay más que hacer. Bueno, usted ha tocado un punto que es importante. O sea, hay siete toneladas que se han ubicado en Trujillo. Aparentemente ya habían salido otra cantidad, o sea, antes ya habían hecho dos embarques. Es la información que se tiene hasta el momento. Entonces, por un lado, saludamos nosotros el trabajo de la de Irandro, que creo que ha sido importante. Debe haber sido un seguimiento de meses, como hemos podido ver, a copiar pruebas. Pero luego nos quedan algunas interrogantes. Primero, ¿cómo llegó esta droga? ¿Desde dónde se producía? Es decir, la zona del Brahe, la zona de Guayaga, puede haber llegado hasta Trujillo. Y los controles que había, alguna vez se comisó por lo menos un kilo de esta cocaína. Luego, eso nos lleva también a que el narcotráfico es el principal generador de corrupción. Para poder llegar, tienen que haber utilizado el dinero. Y esto no es nada nuevo. O sea, genera corrupción, nos quita a las instituciones, las vulnera. Las vulnera a través de esta corrupción y genera un temor en el público porque lo ve de alguna manera. Entonces, gran trabajo de la Irandro. Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que felicitar a esta gente que seguramente ha corrido mucho riesgo para poder hacer estos seguimientos. Porque no nos vemos que se enfrentan a los cárteles mexicanos, ¿no? Pero por otro lado... Nada más y nada menos. No, nada más. Claro, están arreglando su vida. Su vida muchas veces, sabemos perfectamente que podemos observar a algunos malos policías. Pero también hay otros que se resisten, inclusive, muchas veces a ofrecimiento de 50, 100 mil, 200 mil dólares como nada. Porque un narcotraficante, con la cantidad de dinero que se gana, no tiene ningún problema en hacerlo. Pero, por otro lado, el Perú es el primer país productor de cocaína del mundo, exportador de cocaína también. Lamentablemente, eso no ha cambiado, ¿no? No, no, no. Esa imagen, digamos, ante el mundo continúa a pesar de los años y los esfuerzos. Sí, claro. Y sobre todo lo que nosotros tenemos que mirar es qué es lo que nos va a venir en el siguiente tiempo. Mire, yo lo he escuchado al ministro Urresti, pero yo me quedo con la función del ministro del Interior. Este problema de narcotráfico no solamente es responsable del Ministerio del Interior y, por lo tanto, la Policía Nacional. Acá tenemos que trabajar con el Poder Judicial, el Ministerio Público, hacer una cruzada nacional. Todavía estamos a tiempo. Tenemos casos como el de Colombia que pasan más de 35 años y siguen luchando contra remanentes de narcotraficantes que quedan. Entonces, esta es una tarea pendiente y que además pone en riesgo al mayor recurso de un país, que son sus jóvenes. Porque cada vez tenemos más jóvenes que se vuelven adictos. Y el joven es un muerto en vida cuando se vuelve adicto. Y los televidentes que nos están escuchando saben perfectamente que si tienen algún familiar que desgraciadamente tiene una adicción, esto es tremendo. Es tremendo. Es un daño que inclusive nos hace pensar en que un país puede crecer, pero ¿a quién le vamos a entregar la aposta para que continúe? Hay algunas acciones que se pretenden tomar para recuperar sobre todo la confianza. Ayer el Ministro del Interior, Daniel Urreza, estaba en el Congreso de la República y anunció que en octubre próximo ya entra a operar la nueva unidad policial para evitar la resiembra de cultivos ilegales de la hoja de coca. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, creo que ha sido una exposición bastante larga de parte del Ministro y con detalles. Creo que fue la estructura para que los congresistas de repente en algún momento salieran a tomar un poco de aire. No se retiraran de la congresión. A ver, yo creo que me gustaría saber más sobre el planteamiento de esta unidad. ¿Esta unidad qué va a hacer? ¿Va a cuidar los campos que han sido ya de alguna manera ha habido erradicación? Esa sería la idea de esta policía. La policía trataría de ver si la semilla de coca no llegue al lugar para que haya resiembra. Me gustaría saber más sobre cuál sería la función de esta policía aparentemente especializada en que no haya resiembra. Pero sabiendo que es una zona de emergencia, ¿es en todo caso viable que ingrese una unidad específicamente para este caso? Bueno, yo por eso digo que quisiera entender más cuál es el planteamiento. Porque además yo creo que estamos conscientes que hoy día que hay un precio de más de 4 dólares por kilo de coca, se van a seguir arreglando y el campesino no se queda normalmente para la resiembra. Va a buscar otro lugar porque no es tierra propia. O sea, ¿qué es lo que hace uno? En este lugar me han erradicado, voy a buscar otro lugar. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es seguir con el planteamiento anterior. Darle al campesino, ¿por qué siembra? Porque también muchos de ellos no tienen la oportunidad de llevar alimento, llevar pan a su familia. Entonces darle, vía la asociatividad, vía el cooperativismo, sembrando cacao, la zona puede tener una siembra de cacao y un apoyo del Estado. Luego se convierte en asociaciones, en cooperativas, como el caso de San Martín, donde tenemos Oro Verde, tenemos Acopagro, que se trabajó. Entonces este plan, esta matriz de trabajo ya se tiene. Es un modelo llamado San Martín, que se puede llamar reconversión. No importa. Pero lo importante es replicar esas buenas condiciones. Replicar y mirar, de darle una oportunidad. Ahora, si ese campesino quiere seguir sembrando coca, bueno, apliquémosle la ley. ¿No es cierto? Pero lo primero es darle una nueva oportunidad que entre a lo legal. Y eso es lo que se ha conversado y es un modelo que funciona. Ahora, son en promedio 25.000 hectáreas por año las que se han erradicado. Ahora la propuesta para el 2014 era un promedio de 30.000. Es una cifra bastante ambiciosa. De acuerdo a lo que se fue avanzando, por ejemplo, en su gestión, sí es posible. Yo, más allá de lo que es la erradicación, que ya le hemos visto que, desgraciadamente, Colombia llegó a erradicar 200.000. 200.000 hectáreas de coca. 200.000 hectáreas de coca. Pero finalmente seguían sembrando. ¿Por qué, como digo, el campesino se mueve a otro lugar y siembra? Buscan nuevas tierras. Yo creo que lo importante es que parte de esos recursos, que de repente no es competencia del Ministerio del Interior, sino es competencia de un organismo que debería liderar este tema, y con el apoyo de la Presidencia de la República, y con los recursos del Ministerio de Economía, deberíamos de tratar de seguir dándole oportunidad para que este campesino no vuelva, más bien, a resembrar. Porque si es el caso de Tocache o de Uchiza, donde el campesino ya tiene posibilidades, tiene a su familia, tiene 4, 5, 6, 7 hectáreas de coca o palma aceitera, ¿qué lo va haciendo? Que cambie su modo de vida. Es desarrollo humano de la zona. Yo creo que hay una voluntad en gran parte de los campesinos en la zona del Brian, que quieren salir de lo ilegal. Ellos saben que están haciendo algo ilegal, y no quieren estar, y los hijos mismos los presionan. Pero en eso económico quizás es más veloz, es más instantáneo, es oro puro para ellos, ¿no? Pero por eso el Estado tiene que entrar ahí, apoyar, para darle la posibilidad vía asociativa. Muy pocos conocen que pongamos en el BRAE, y saludo, hay unos campesinos, un agente de trabajo, que se llama la Cooperativa Agraria del BRAE. Más de 2.000 familias que han estado ahí desde que comenzó el terrorismo. Habría que fomentar la posibilidad de que se expandan, que reciban a estos campesinos y que tengan una salida para poderlo hacer. Yo creo que, si bien es cierto, vamos a comprar 4.000 patrulleros inteligentes, ¿no? Yo creo que parte de estos recursos deberíamos también de ver la posibilidad de trasladarlos para que esta gente tenga una oportunidad de trabajo, vía la asociatividad y vía las cooperativas que se pueden armar en la zona. Y hay un esquema, es cuestión de seguirlo. El apoyo también que se tiene de la comunidad internacional es muy importante y eso no lo podemos pasar por alto. Hace poco la ONU destacó el avance de la lucha antidrogas del Perú, que ha sido el más exitoso, según reportan, de los 14 años, de los últimos 14 años. ¿Cómo se está avanzando con este apoyo de Estados Unidos, de Europa especialmente, que llega hacia el Perú? Yo escuché al presidente de una mala referirse de que este es un problema que tiene el Perú y está dentro de nuestras fronteras, ¿no? Es un problema nuestro. Yo creo que el mayor enemigo que tiene el Perú es el narcotráfico, porque además genera la corrupción que hemos estado hablando hace un momento. Yo creo que es importante que primero nosotros nos demos cuenta que tenemos que poner recursos, porque a la larga estamos haciendo un ahorro. Lo preventivo que hagamos ahora no nos va a costar en vidas humanas hacia adelante. No nos olvidemos que México del año 2005 al 2013 tuvo más de 80.000 muertos. Y todos los muertos que tuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam llegaban a 60.000, ¿no? Imagínense, ocho años, y la guerra de Vietnam fueron diez. Entonces, yo creo que es importante que pongamos recursos, que demos la imagen al mundo de ir adelante, y que también bajo el tema de la responsabilidad compartida, principalmente ahora a trabajar con Europa, porque nuestra cocaína, el destino final, es Europa principalmente. Y Estados Unidos lo ha dicho varias veces, que claro, su prioridad es de donde le llega, y eso no quiere decir que deje de ayudar al Perú, pero tenemos que mirar a Europa, que es donde va toda nuestra cocaína. Está en Inglaterra, está en España, en Francia, hemos visto inclusive que la policía de Inglaterra, SOCA, que se llama la SOCA por siglas en inglés, nos mencionaba que el gramo de cocaína en las calles de Londres tiene 9% de pureza. Todo lo demás es insumos agregados que pueda tener, y que comenzaba no solamente a dar la adicción a un joven, sino a envenenarlo. Entonces, ellos tienen una preocupación. Esa preocupación es la que nosotros tenemos que tratar de compartir dentro de esta responsabilidad, porque si bien es cierto, tenemos el daño de ser productores, pero no es tampoco un tema donde no hubiese productores, es que no hubiese al otro lado también consumidores. Por supuesto. Y por ejemplo, cuando de vida vayas a esos trabajos de campo, conversa directamente con las familias, les plantea estos programas alternativos, ¿sí se nota disposición por parte de los campesinos que tienen algunos cultivos ya perennes en la zona y que les da frutos? Porque a veces el cambio de percepción, el cambio de vida cuesta, sobre todo para un campesino que tiene arraigo y que se ha dedicado posiblemente a lo ilegal por gran parte de su vida. Sí, yo lo he escuchado inclusive al presidente de vida, a Alberto Tárola, sobre ese tema, que los campesinos tienen la voluntad. Siempre se ha notado una voluntad de ellos de querer entrar a lo legal. a nadie quiere poner en riesgo a su familia, a sus hijos, si hay una oportunidad de tener la salida. Y no nos olvidemos que muchos de ellos ya tienen una conciencia ambiental también, porque gran parte de la transformación de la hoja de coca con insumo químico está agrediendo al medio ambiente. Va esta cantidad de petróleo, gasolina, acetona, dependiendo de lo que vayan a usar, ¿va dónde? Al suelo, una vez que termina de macerar la coca y luego termina en el río. Y entonces habría que hacer hasta los estudios de lo que pasó. En el caso de la zona de San Martín se trabajó y trabajaron a todos los niveles porque ahí no importaba el color político de la autoridad distrital, de la autoridad provincial o la presidencia regional. En este caso se trabajó con un problema de la zona. Y las propias instituciones, una también tuvo una participación importante, en el control de insumos. Digamos, es una tarea de todos. Si uno mira, sería como una telaraña. Yo creo que ahí el hombre araña estaría feliz porque tendría que ver en varios sitios cómo tiene... Es una tarea de todos. Va la Cancillería, el Ministerio de Justicia, va el Ministerio de Salud. Tenemos que mirar e integrarse al Ministerio de Educación porque estos jóvenes muchas veces se desplazan grandes distancias para llegar a un colegio. Pero una vez que estos campesinos tienen la asociación, tienen la cooperativa, envían sus productos a Europa porque hemos sido extinguidos por la calidad del cacao nuestro, pongamos, comienzan a invertir parte de sus recursos que han ganado en su propia comunidad. Es decir, ya en algunas cosas reemplazan al Estado y rechazan al narcotraficante que sabe que en algún momento puede agredir a sus hijos. Ahora, otra de las propuestas que quería comentarle que ayer se hizo en la Comisión de Defensa era analizar la posibilidad de intervenir las avionetas de los narcotraficantes en la propia zona del Bram. Es un proyecto que parece todavía está en evaluación, podría presentarse como un proyecto de ley, lo dijo el congresista Tubino. ¿Sería oportuno? ¿Cómo analiza esta medida? Yo creo que se puede ver, es una alternativa, pero la primera debería ser de ver cómo es que llegan estos cargamentos a estas pistas y que nadie los ve. Son invisibles porque la cantidad de vuelos que se habla es un número alto, va más allá de 500 vuelos en el año. ¿Y las pistas de aterrizaje clandestinas? Claro, hay pistas de aterrizaje clandestinas, hace 15 años la detectábamos, hoy día con las capacidades que se tienen las podríamos de detectar y destruir, pero fuera de eso sabemos que llegan hasta un punto. Entonces, ¿cómo llegan? De repente tendríamos que mirar de hacerlo en tierra combinado con trabajo de inteligencia, yo creo que hay que reforzar y esa es una sugerencia dada al Ministerio del Interior que por lo menos doten más de recursos a la parte de inteligencia de la Irandro para poder saber dónde van estos cargamentos, estos mochileros que llegan hasta los puntos donde aterrizan las avionetas y salen hacia Bolivia y luego de Bolivia pasan hacia Brasil y salen hacia Europa. Esas son rutas que más o menos están conocidas. ¿La zona fluvial también? Por supuesto. Claro, ahí tenemos un problema, pongamos, la zona del Putumayo. No nos estamos dando cuenta que ahí hace años crecieron 200 hectáreas, hoy día estamos en mil y pico de hectáreas en la zona del Putumayo, frontera con Colombia y que los sapus de la zona dicen que ellos no la siembran. Si no la siembran ellos, dicen que siembran lo del frente y si siembran lo del frente entendemos que deberían ser lo de la Farc. Qué peligroso, ¿no? Incluso llegar a determinar esos índices sería realmente lamentable. También hay clanes familiares que apoyan a los mismos narcotraficantes porque sienten algún tipo de resguardo o de apoyo simplemente por recibir algún dinero inmediato. Bueno, ¿la adquisición de satélites que por ejemplo se anunció del Ministerio de Defensa podría contribuir altamente de manera definitiva en estos planes de lucha contra el narcotráfico? Yo creo que podemos tener toda la ayuda necesaria que podamos tener pero lo importante es contar con lo más importante de todo ello con los hombres que van a dirigir esta lucha y dentro de ello yo creo que hay que reforzar mucho las instituciones por eso la Policía Nacional escuchaba atentamente patrulleros computadoras de repente hay que sumarle comisarías porque el ambiente de trabajo es muy importante infraestructura pero yo creo que la autoestima de la policía y de los policías y nosotros como ciudadanos tenemos que distinguirlos porque él no es una persona de la Fuerza Armada él es un ciudadano como nosotros que en la mañana en la noche llega a su casa tiene los problemas de cada uno de los ciudadanos y el día siguiente se pone un uniforme y sale a defendernos tiene los problemas de los pagos de los colegios igual que nos sucede a nosotros entonces yo creo que tenemos que pensar cómo apoyamos también mejorar las capacidades no dándole becas sino desde las escuelas de policías la formación del policía darle posibilidades que tengan mucho mejor atención y defensa legal pongamos debería crearse algo que les dé una defensa legal inmediata cuando un delincuente los enjuicia a un policía es increíble el delincuente enjuicia al policía y el policía no tiene cómo defenderse que lo que entiende la siguiente vez es que yo no puedo pagar de mi bolsillo mejor me quedo de frente me quedo ahí nada más entonces yo creo que es muy importante el ser humano al ser al que le vamos a dar la capacidad de que enfrente eso se hizo en Colombia hay experiencias importantes de la policía en Medellín pongamos de crear un cuerpo que pudiese estar formado que vean también los ingresos tenemos que ver los sueldos ¿no? policía es otro tema claro gana y viene una persona que le va a ofrecer 50, 100 mil dólares y yo no digo qué cosa es lo que va a decidir pero digo que está expuesto a esa tentación y hoy día ya no solamente son los policías son las autoridades de aplicación de la ley también si no no veríamos tanto narcotraficante en la calle y ese es otro tema nos está afectando la institucionalidad del país y es lo que tenemos que ver es un gran problema ¿la denominada presencia del estado en zonas alejadas para usted se está dando con un mensaje claro? yo creo que hay una llegada hay unas buenas ideas hay unos tambos que se están viendo las comunidades lo están sintiendo pero hay otra preocupación pongamos el caso de Puno en Puno se está sembrando coca y pongamos cooperativa como la central de cooperativas del valle de Sandia está siendo afectada por los sembríos de coca pero ¿por qué? porque el narcotráfico está juntando la producción de cocaína en la zona para tener por los vuelos sacarla o sacarla por vía terrestre ríos o vía terrestre pero juntada con la minería ilegal o sea el delito organizado transnacional es ese se van sumando aspectos en los que ellos lo puedan manejar entonces gran parte de los insumos que llevan para transformar la hoja de coca en cocaína los están derivando también para el uso en la minería ilegal claro entonces uno diría pero por todo lado nos ataca el narcotráfico sí es una guerra desigual porque ellos ponen todos los recursos y utilizan otra de las partes de lo que se llama el delito organizado transnacional para hackear a los estados pero el problema es cuando logra trasfasar fronteras ¿no? ¿cómo pasó? el control también el tema del control es un tema muy engorroso muy preocupante es que no es nada fácil nuestra matriz y nuestra vista debería ir a lo que pasó con el caso de de Colombia lo que está pasando con México la violencia que sacude a México y el esfuerzo que hace realmente el pueblo mexicano para allá adelante y todo esto de una otra manera afecta a la economía en el año 2009 pongamos el presidente de la Coparmex que es la el equivalente a la Confieb de Perú dijo que 12 mil empresarios mexicanos perdón 12 mil empresarios habían salido de México por los riesgos de seguridad entonces yo entendía eso quiere decir que no hubo una confianza claro pero además yo entendía pero por qué la pregunta era por qué y por qué habían salido una era porque todos tenían que ir con guardaespaldas una moda que está comenzando a darse en el Perú y que crea inseguridad también en la gente porque hay unas armas que salen de los carros que van adelante y creo que el hecho no es que no tengan armas sino hay que regular lo que hace normalmente un seguridad de una persona pero él decía que ese precio de tener guardaespaldas para los gerentes para el gerente general para los empleados importantes todo eso ¿a dónde lo tiene que poner? en su producto y el producto deja de ser competitivo entonces tiene que buscar otro mercado donde no tenga esos costos adicionales a la producción entonces el narcotráfico también afecta la parte de economía y además el otro tema es cuando uno honradamente una familia pone un negocio mediano y al lado le viene otro que es para lavar dinero entonces dice oye pero si yo estoy vendiendo a 50 soles y gano 10 este lo vende a 35 y nadie dice nada porque además están lavando el dinero y quiebran finalmente bueno es una lucha realmente articulada organizada vamos a ver que nuevos anuncios se van a hacer y que nuevas labores se van a emprender también muchas gracias señor Rómulo Pizarro por su presencia en el programa ex jefe de De Vida conversando sobre la lucha contra el narcotráfico y también todas las tareas pendientes momento de hacer una pausa regresamos en breve con más información de Vida Gracias por ver el video.